Hola a todos, yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Hoy vamos a hablar de novela de misterio, de novela policiaca, de asesinatos y de todas esas cosas. Hola a todos, ¿qué tal? Esta semana vamos a hablar un poquito de misterio, de asesinatos, de novela negra, policiaca y todas esas cosas que ya sabéis que me gustan mucho y que es un género con el que ando un poquito peleada últimamente porque sabéis que la novela de misterio actual no me va demasiado. Creo que los autores se preocupan demasiado de crear un personaje, un detective atormentado y que lo está pasando muy mal y con muy sórdidos siempre los investigadores en las novelas negras y en las novelas de misterio ya sean los detectives, los policías o simplemente las amas de casa, estas ahora en la corriente que hay de novela negra así, doméstica tienen que ser sórdidos, tienen que ser adictos a algo, tener pasados oscuros y la verdad es que eso me cansa muchísimo. Intentando oír un poco de todas esas cosas que no me gustan de la novela de misterio actual me he ido un poco a los clásicos, a los que dieron origen así un poco al género. En este sentido os recomiendo la editorial de Época que tiene un catálogo precioso y muy interesante de novela de misterio clásica y que la verdad creo que os puede interesar, si queréis ya os digo, explorar un poco el origen de este género. Hoy quería hablaros, pues entre otros muchos libros que tengo por aquí, del misterio de Gramercy Park que ha sido una de mis últimas lecturas. Es una novela de misterio que me ha gustado mucho, es una novela de misterio típica. La protagonista, que es Amelia Butterworth, está un día mirando por la ventana de su casa y ve que en la mansión de enfrente entran dos personas en plena noche, aparentemente un hombre y una mujer. Minutos más tarde abandona la casa solamente un hombre. A ella esto la altera mucho, se pega toda la noche dándole vueltas al tema y se las ingenia para entrar dentro de la casa la mañana siguiente y ver qué ha pasado, porque ella sabe que esa mansión está cerrada porque sus dueños están haciendo un viaje de muchos meses fuera de la ciudad. Ella se las apaña como ya os digo para entrar en la mansión a la mañana siguiente y ahí encuentran el cadáver de una mujer. El argumento del libro se desarrollará en torno a quién es esa mujer, quién la ha matado y por qué. Me ha gustado mucho porque es una novela de misterio blanca, a ver si me explico. Hay un asesinato, hay un malo que es muy malo, con unos motivos así como muy chulos para asesinar a la víctima y la manera de asesinarla me ha gustado mucho, es como muy fría, muy calculadora y muy bien premeditada pero sí que es verdad que es blanca porque lo que quiero decir es que está lejos de toda esa sordidez. La investigadora es la señorita Butterworth, que es una solterona victoriana con una lengua muy afilada, que dice todo lo que piensa, muy inteligente y que se mete en esto porque sí, se convierte en una detective improvisada y eso es lo que me ha gustado, esa frescura del personaje principal que dice lo que le da la gana, hace lo que le da la gana y está exenta de problemas personales más allá del crimen que está resolviendo. Me gusta mucho la carrera que inicia contra la policía ya que ella desarrolla su investigación de forma paralela a la policía y el pique que mantiene con el investigador de la policía es muy entretenido, es muy interesante y le da mucho ritmo a la trama y la hace muy divertida en algunos momentos. Es verdad que cuando se escribió esta novela no en otros tiempos, esta novela se publica en el 1897 pero ya os digo, aún habiendo un asesinato, aún habiendo un malo malísimo, esa ausencia de sordidez tan grande que hay en la novela actual me ha gustado mucho, me ha entretenido, es una novela que os recomiendo. Sí que la verdad que en algunos momentos da demasiadas vueltas, es necesario que la investigación vaya por líneas equivocadas para irte a la línea de investigación correcta porque si no la novela duraría 20 páginas pero la verdad es que es un volumen que me ha gustado mucho, muy interesante y la verdad es que me ha gustado mucho y os la recomiendo. Así deciros que como dato curioso, que la autora de esta novela que es Anna Catherine Green se la considera la Agatha Christie Victoriana. Fue admirada por escritores coetáneos de ella, como Arthur Conan Doyle y el personaje de Amelia Butterworth, la protagonista de esta novela, es considerada el precursor de lo que sería después, años más tarde, el personaje de Agatha Christie de la señorita Marple. Es verdad que si lees su libro y haces lo que yo hice después, irte a una novela de Agatha Christie, te das cuenta de las similitudes y de cómo Agatha Christie bebió, entre otros, de esta autora. Si os gusta la novela de misterio, pues tenéis que leer a Agatha Christie, sí o sí. Además, es la manera más barata de empezar a leer misterios, porque en todas las casas del planeta hay un ejemplar de las novelas de Agatha Christie. En mi casa teníamos testigo de cargo y 10 negritos, en las ediciones estas cuadraditas pequeñas y os tengo que decir que a mí de pequeña me atormentaba la portada de esa edición de 10 negritos, me daba mucho miedo. Agatha Christie escribía muy sencillo, muy chulo, muy entretenido, muy simple, aparentemente, porque luego después en las 30 últimas páginas pues pegaba un giro de trama buenísimo y era deslumbrante y es que siempre conseguía sorprenderte. ¿Cuántas novelas tiene Agatha Christie? Cientos de miles de novelas, de relatos y en todos es capaz de sorprenderte. A mí me gusta especialmente Testigo de Cargo, tiene unos giros buenísimos y os los recomiendo un montón y os aconsejo que si os gusta Testigo de Cargo os vayáis a ver la película que dirigió Billy Wilder porque es que es una maravilla y luego pues Asesinato de Nori en Express, está chulísimo, es que no te puedes, es que no te imaginas el desenlace. Y luego La Casa Torcida, que fuimos a verla el otro día al cine, no os la recomiendo para nada, no me gustó mucho. Y la verdad es que también tiene un final que me encantó, es que aunque a lo mejor el libro no te esté gustando especialmente o no te está... En las 20 últimas páginas es que, o sea, remonta a lo mejor toda la lectura porque es que el final es siempre genial y no os hagáis los litos en los comentarios porque estoy segura de que no habéis adivinado el desenlace de ninguna novela de Agatha Christie. Eso no es lo bueno de sus novelas, que es que te lo pasas pipa intentando descubrir al asesino y no acertando nunca, porque no se acierta nunca. Un poco en la línea así de detectives así... Mordaces, irónicos y así un poco blancos, como ya he dicho, sin problemas personales, recomendaros las novelas de la saga de Agatha Rising. Es una saga que he empezado a leer porque me la recomendasteis nosotros y la verdad es que el primer libro me ha parecido súper divertido. Son muy británicos, son muy de señoras que toman el té y pastas y sándwiches de pepino y la verdad es que Agatha Rising, esa protagonista, esa solterona que dice todo lo que piensa y que no está hecha para gustar para nada, porque no está hecha para gustar. Es un personaje que además a ratos se te puede hacer un poco insoportable, sobre todo en la primera novela. Me ha gustado muchísimo. Hay muchísimos títulos en esta saga y en castellano están publicados por la editorial Arroba Books y creo que están solamente en formato digital. Las portadas son preciosas y ya os digo, el personaje de Agatha te conquista en la primera página, pero o la amas o la odias porque no hay medias pintas con ella. Y ya os digo, ese arquetipo de investigadora así... pues entradita ya en años, que se mete en todo, que anda ahí husmeando ahí al margen de la policía, siempre resulta divertida y resulta un poco refrescante. Ya os digo, si queréis alejaros un poco de la sordidez de los personajes principales de las novelas de Misterio Actual. Otro género de misterio que está ahora muy de moda, no es un género en sí misma, es como una rama así del misterio, es este misterio doméstico. Estas tramas que se desarrollan dentro de la vida doméstica, de un ama de casa cualquiera, como podríamos ser nosotras o la vecina de arriba, y que es ella la que tiene que ir desentrañando el misterio. Un poco así en el tono de la pareja de al lado, por ejemplo, que es un libro que ha leído casi todo el mundo. Yo lo leí también y bueno, está entretenido. En este tipo de género que ahora está tan de moda, me gustaría recomendaros la novela de Lorena Franco, ella lo sabe, me gustó muchísimo, y es la historia de una ama de casa que vive con su marido, es muy amiga de la vecina de enfrente y un buen día la vecina de enfrente aparece muerta. Los vecinos de alguna manera acusan este matrimonio de la muerte de esta mujer porque son los últimos que la vieron con vida. Este hecho a ella le afecta muchísimo, empieza a abusar de las pastillas, le cuesta mucho dormir, se obsesiona con quedarse embarazada, la relación con su marido se estropea mucho y se mudan y se van a vivir a una urbanización a las afueras de la ciudad. Esta señora está como la vieja del visillo, está todo el tiempo ahí mirando, espiando a los vecinos, mirando por la ventana. Un buen día vendrá a vivir a su casa su cuñado, el hermano de su marido, que viene de Estados Unidos, huido de la justicia, es un personaje muy extraño, con muchas sombras y cuando él entra en su vida toda la trama de la novela se irá desarrollando y empezarán a aparecer cosas un poquito extrañas, así como muy domésticas, muy de espiar a los vecinos, muy de meterse en la vida de la gente y la verdad es que es una novela que me ha gustado un montón, que se disfruta hasta la última línea, en el... es que... o sea, hasta la última línea no sabes lo que va a pasar, está llena de giros buenos, de giros interesantes y la verdad es que os la recomiendo muchísimo. A mí fue una novela que me sorprendió para bien un montón y que a lo mejor ya os digo, habéis escuchado más hablar de la pareja de al lado, que por ejemplo es una novela que va en la misma línea, ya os digo así un poco de misterios así domésticos y para mí, ella lo sabe, es muchísimo mejor y es una novela que no ha tenido a lo mejor tanto bombo, de la que no se ha hablado tanto y es una novela buenísima. Saliendo un poco así de la investigación policial, ya nos vamos un poco a las novelas así de misterio, de mal rollo y en ese sentido tengo dos recomendaciones, una de ellas me gustó mucho de entrada, la otra no me gustó tanto, pero sí que es verdad que son dos novelas de misterio con muy mal rollo, con un ambiente muy agobiante y que yo creo que os pueden encantar. Una es La Tierra Caliente de Paul Bowles, no es una novela que esté descatalogada, es una edición muy antigua, yo la compré de segunda mano, pero la podéis encontrar en Amazon y en las librerías de segunda mano también está, tiene unos añitos y es La Tierra Caliente. Me gustó un montón, es que me gustó un montón, es una novela asfixiante, es un misterio muy envolvente, el autor juega con la climatología, con la geografía del lugar en el que están los protagonistas, con los efectos de las drogas, no sé, todo es como muy envolvente, muy agobiante y tú quieres que termine, quieres que termine, quieres que termine porque quieres enterarte de lo que pasa al final y es una novela buenísima que el año pasado me gustó un montón y ya os digo, es un misterio así como muy misterioso y queda un poco de miedito y os la recomiendo muchísimo. Y la otra novela es Picnic and Hanging Rock. Es una novela muy extraña, ¿por qué es una novela muy extraña? No me disgustó, la verdad, me gustó mucho, es una novela rara y es una novela que está ambientada en el 1900 y en un colegio de señoritas de Australia donde las niñas eran educadas para ser unas señoras estupendas y maravillosas y se van un día de picnic a una roca, a una reserva natural que hay ahí con unas rocas y unas montañas muy altas, un grupo de chicas se va a explorar esa roca y se pierden y aparece una de ellas, vuelve una de ellas. Está terriblemente afectada, no recuerda nada, no se acuerda de nada, no sabe decir qué ha pasado, se ponen a investigar, no saben muy bien qué ha pasado con esas niñas que no aparecen y el libro está plagado de mal rollo y decenas que dan mal rollo y decenas que dan miedito y la verdad es que es un libro con un misterio muy envolvente que llega a dar miedo aunque no pasa nada, no hay cadáveres, no hay sangre, pero está muy bien escrita, la verdad, es que no es un libro que me encantase, pero es un libro que jamás se me ha ido de la cabeza. Esto ha sido todo por esta semana, espero que os hayan gustado las recomendaciones de hoy, que me dejéis en los comentarios las vuestras y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y adiós.